¡Vamos! 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 Y después Música Gracias por ver el video. 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 Yo soy tu sangre, mi viejo... Gracias por ver el video. Te queremos ver... Te queremos... Te... Yo... 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 Quiero... Yo... 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 No sé de ti, me moriré. Me moriré de ti. No sé de ti. No sé de ti, me moriré. No sé de ti, me moriré. No sé de ti. 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 Y yo, sí, en esta soledad, recuerdo también que te perdí, no sé cómo te estés, pero en verdad, por tu felicidad, por tu felicidad, por tu felicidad, de Navidad. He buscado en todos lados un abrazo igual al tuyo, y me dijeron que ya no los hacen. Sé que no estoy en condiciones de exigir, y que tengo cosas por correr. Sé que he sido la mejor impresora, y no soy el indicado para pedir su ingreso a la ocasión, por un pueblo de Dios, por un pueblo de Dios, por un pueblo de Dios, y me dijeron que te perdí, no te perdí, no te perdí, no te perdí. No te perdí, no te perdí. 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 ¿No hay mejor? Es el cuello en la tancarosa de Monterrey Rástame a mi madre Dame unos minutos para recordar que se siente el asamalismo ¿Cómo decirle que hay en nuestra casa todos fuertes? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, con su estado mayor, cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella me genera, con su bendición, como hombre valiente en lo que a mi caramba de mi corazón, y allá está el generón, con su estado mayor. ¡Muy! La mil va a estar reventando, y en tiempo de cosechar. La mil va a estar reventando. 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 A Dios, Señor, y me cuerdan siempre, siempre Y si quieres beso, que te dejo como a Dios Parirás con tu voz, tuyo tu compasión Seguirás conmigo, también a tu amor Parirás con tu voz, y me tirerás abrazar Ay, ya no es el nuevo que me ha quedado en mi lugar Pero en mi vida, en mi vida, en mi vida Y en mi vida, en mi vida, en mi vida Y en mi vida, en mi vida, en mi vida Y todo ese gozo aquí a mí, que no me quedan por las que era muy tranquilo. Se refiere a mi decisión, se me quiera saber. La gracia de mi recreación, que no quiero pasar de nada. Y yo me amanezco el mejor, pero te di tanto amor. Y ahora verás como pago en un libro de espada. No da mucha reclamar, pero puedo segurar. Apenas me haya rechazado cuando era frío, cuando mareas te vas a extrañar a mí. Mañana que ya no esté junto a ti, mañana que queda breve ya no esté. Miren la fotografía, en tu peinado de pie. También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé. Cuando quieras abrazarme ya no podrás. Solo abrazarás al viento y lamentarás. Al ver si me echó así, en día donde joderás. Entonces comprenderás cuanta falta te hago ya. No. 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 Llegó a Chico de Estudio en la casa. 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 Llegó a Chico de Estudio. Llegó a Chico de Estudio en la casa.